Bien amigos de la pantalla de Gigacom, hoy vamos a vivir el encuentro entre Internacional San Roque aquí en la cancha de Central. Vamos a disfrutar el encuentro a través de la pantalla de Gigacom. Como siempre, con el mejor deporte de San Javier, la Liga Sanjavierina de Fútbol, hoy juega Internacional San Roque. Va a mover desde el medio internacional. En la mitad del campo, Gustavo Lanche va a dar la orden al juez. Va a arrancar el partido. Las últimas indicaciones. Todo ok. Arrancó el partido. Ya está moviendo desde el medio Lanche. Juega para Buñón hacia atrás. Va dominando Bongarner. La pierde a esa pelota y recupera muy bien Oviedo. Lleva la pelota en el ataque. Y va avanzando Jonathan Buñón. Vuelve a recuperar Bongarner. Rebota la pelota. Abad. La devolución muy bien para Buñón. Otra vez para Abad. Se viene contra la raya. Rebota la pelota en Abad. Lo va a hacer de manos. Gustavo Giannastasio. Buñón. Atención que la pierde. Se viene en el ataque. Con la pelota Buñón. La devolución. Mete un centro pasado. Va corriendo. Cisterna. Cuando se venía en la primera jugada del partido. San Roque va saliendo desde el fondo. Mete un pelotazo largo para Lanche. Que no puede dominar. Sale desde atrás. Guillermo Miño. Buñón. Domina. Internacional. Toca en el medio. Lo tiene Abad. Buñón. Juega para él. Mete un pelotazo largo. Buscándolo. A Ramón Oviedo. Lleva la pelota ahora. Gustavo Giannastasio. Un centro para Oviedo. Va pasado atrás. Atención que Abad está en el área. Lo buscaba Barasciola. Recupera la pelota San Roque. Y se viene en el ataque. Ramón Oviedo. Giannastasio. La tiene Gustavo. Se anticipa a Bongardner de cabeza. La pelota al medio. Van tres de San Roque. Recupera ahora. Y la tiene Altamirano. Mete un pase largo. La va buscando ahora Ramón Oviedo. Mete un pase filtrado. Cuando venía el número 10. Cristian Cisterna. Pasa el peligro para el Internacional. Mete un pase largo ahora. Lo va buscando Gustavo Lánchez. Hace el espacio. Gana la posición. La manda al tiro de esquina. El defensor ahí de San Roque. Se viene el tiro de esquina. Acomoda el balón. Da la orden al juez. Se viene el centro. La va buscando Colman. El cabezazo va dominando. Víctor Machuca. Juega con Gianastasio. Va saliendo rápido ahí. Va avanzando San Roque. Jugaba para Buñón. Se anticipa. Muy bien. Emiliano Buñón. La tiene Puente. Abre hacia el medio. Se le muestra Altamirano. La va corriendo y va dominando ahora Cristian. Cisterna. Con la marca de Buñón. Sigue Cisterna. Juega para Puente. Domina Puente en mitad de cancha. Lo marca Buñón. Juega para Gianastasio. Domina Gustavo. Se viene en la primera ataque. San Roque. Atención que falla en el fondo. Ahí está con la pelota Oviedo. Le enganche. Le viene a pegar Cisterna. Se salva. Internacional. Juega un pase filtrado en el ataque. Agustín Oviedo otra vez va cerrando. La va buscando Jonathan Buñón. No puede dominar. Gran aproximación de San Roque. Sale Abad en la réplica. Va por mitad de cancha. Juega cortito. Con Gustavo Lanche. Otra vez Abad. Hacia atrás con Von Garner. Mete un pelotazo largo. Podévil que va solo acompañando. Cisterna. Altamirano. Buñón que trababa. Recupera la pelota. Ahora ahí va subiendo. Montenegro mete un pase largo. Para que vaya corriendo Oviedo. Sale sin problemas. Cuagliaro. Juega de manos. Cortito. Y va saliendo desde el fondo. Colman. La recupera nuevamente Colman. La tiene para Ayola. La abría para Emiliano Buñón. La pelota es de manos. Lateral para San Roque. Lo hace cortito. Va dominando Cisterna. La devolución nuevamente para Montenegro. Lo buscan a Cisterna. Se la lleva muy bien. Atención. En el ataque. Jonathan Buñón. La pelota nuevamente fuera. Es lateral defensivo. Va saliendo rápido. Jugando con Franco. Cogía Anastasio. Mete un pase para Gustavo Lanche. Que aguanta y la cede. Para el número 7. Podévil. Que no puede dominar. Va dominando en el medio ahora. Buñón. Pone el cuerpo. Juega para Abad. Se viene. Internacional. Abad y la pelota. Filtre un pase largo. Atención. Que está en el área. Sierra de cabeza. Montenegro. La manda al tiro de esquina. Cuando se venía en el ataque. El Inter. Lo va a hacer efectivo. Ramiro Podévil. Acomoda la pelota. En el área está Baragliola. También. Lancha el centro. La buscaba Baragliola. Atención. Que le va quedando. Al número 6. Tiro desviado por arriba. Cuando remataba. Galarza. Va a salir desde el fondo San Roque. Juega ahí en el medio. La va dominando Altamirano. Con la marca de Buñón. Sigue Altamirano. Falta le cometen a él. Va a salir desde el fondo San Roque. Seis minutos de este primer tiempo. 0-0 las cosas. Juega cortito con Gianna Stasio. En mitad del campo. Se viene Gustavo. Juega para Buñón. La devolución ahora. Y va corriendo Oviedo. Con la marca de Abad. Sigue Oviedo. Rebota en Abad. Le va quedando Oviedo. Pon el cuerpo. Muy bien. El Tori. Juega ahora. Y la tenía Emiliano Buñón. Le cometen falta. Tiro libre desde el fondo. Para Internacional. Le va pegando Von Garner. Lo van buscando a Lanche. Se anticipan en el fondo. Buñón que no puede. Puente. Que dominaba. El juez detiene el partido. Va a ser tiro libre para San Roque. Acomoda el balón. Ignacio Machuca. Da la orden el juez. Se va a venir el tiro libre. El centro. Se va al punto penal. El arquero que sale. Sale mal. Atención. Va cerrando. Galarza la rechaza. Cuando la pelota quedaba ahí. Para que le empujen. Lo va a hacer. Montenegro. Se le muestra cisterna. La regala. Y va saliendo Buñón con un pelotazo largo. Para que vaya corriendo. El número 7. Que es Podévil. Cuando venía en el ataque. El jugador de Internacional. Se le muestra Buñón. Juegan para que vaya dominando. Abren ahí. La vuelve a recuperar San Roque. Va saliendo en el ataque. Ahora la va jugando Jonathan Buñón. Se viene Buñón con la pelota. La marca de Giannastasio. Centro. Cierra Buñón. Va corriendo ahora. Ramón Oviedo. Se viene Ramón. Busca receptor. Juega hacia atrás con Puente. Domina Puente. Le puede pegar. Puente y el enganche. Está en el borde de la medialuna. Sigue Puente entre 3. Pierde la pelota. Va saliendo Abad ahora. Se anticipa muy bien de atrás. Jonathan Buñón. Offside dice en línea. Offside de Buñón. Va saliendo rápido ahora. Internacional. Se viene en la réplica. Con Gustavo Lanche. Sigue Lanche. Se viene Lanche. Rebota la pelota en él. Se va a ir. La busca Abad. No llega. Es pelota. Es de manos. De San Roque. Lo va a hacer Gustavo. Giannastasio. Se le muestra a Buñón. La pelota para él. Aguanta Buñón con la marca de Bongarner. La devolución hacia atrás. Ahora nuevamente para Buñón. El pase es largo. Agustín Oviedo. Le dio un pase largo. No pudo llegar. Buñón. Va saliendo. En el fondo internacional. Giannastasio. Mete un pelotazo largo. La aguanta ahí. Gustavo Lanche. Pone el cuerpo. Se le muestra en el medio Buñón. La pelota para él. Domina el número 5. Se viene Buñón en el área. Estaba Lanche. La pelota era para él. Se anticipa Giannastasio. Va saliendo. Recupera Internacional. La tiene a esa pelota Lanche. Le va quedando ahora a Buñón. Al arco. Emiliano Buñón. Rematando. Ahora la pelota es para Jonathan. Con la marca de Bongarner. Jonathan Buñón lo buscaba a Oviedo. Sierra. Galarza. Cristóbal Galarza. Giannastasio. Altamirano. Buñón. Nuevamente le queda a Altamirano con la marca. Del número 5. Emiliano Buñón. La pelota. Fuera. Es lateral para San Roque. Lo va a hacer Jonathan. Juega de manos. Se anticipa Babad. Nuevamente la pelota afuera. Otra vez. Que Anastasio. La devolución. Se viene Buñón. Pasa entre 3. Buñón y la pelota rebota a Bongarner. Le va quedando a Puente. Puente la cambia toda por el otro lado. Atención que va llegando. Cisterna. Sale el arquero. Domina. Cuagliaro. Sale cortita ahí con Baraciola. Se le muestra Podévil. Aguanta la pelota Podévil nuevamente. Baraciola juega hacia el medio. La pierde Internacional. Gianastasio. En el fondo. Juega Franco. Para Babad. Con la marca del número 8. Agustino Viedo. Siga Babad. Se le muestra ahí cerquita. Bongarner. La pelota le queda a Bongarner de un rebote. Nuevamente para Babad. Hacia atrás. Juega ahora y la tiene Emiliano Buñón. Avanza Internacional. Abre para Bongarner. Con la marca de Gustavo. La pelota fuera. Es lateral. Juega Bongarner. La pierde y recupera ahora Puente. Toca en el fondo hacia atrás. Va saliendo Franco Montenegro. La tiene esa pelota. Falta contra Ramón Oviedo. Falta de Coleman. Tiro libre. Para San Roque. Cero a cero el partido. Doce minutos de este primer tiempo. Hace efectivo el tiro libre. Miño. La pelea ahora. Va a Chiola. Falta contra él en la mitad de cancha. Se viene el tiro libre. Se viene el tiro libre. Falta el balón. Guillermo Colman. Se le muestra aquí a Anastasio. También Galarza. Al ladito. La pelota va a caer cerca del área. Juega cortito con quien Anastasio. Atención que se viene. Desbordando por la derecha. Mete un centro. Corta. Altamirano. Va saliendo buscándolo a Ramón Oviedo. Galarza y la pelota. Tiene que cerrar en el fondo. Sale Galarza. Abre muy bien la pelota. Guillermo Colman. Busca pase. Lancha adelante. La pierde Internacional. Juega ahora para Altamirano. Se viene San Roque. Altamirano en la pelota. Sale desde el fondo. Colman. Le cometen falta. A Altamirano. Tiro libre. Para San Roque. 13 minutos. De este primer tiempo. 0-0 las cosas. Se viene el tiro libre. Atención. Suben todos. Dos hombres. Nada más en el fondo. Deja San Roque. Atención. Que está Cisterna. También. Altamirano en el centro. Va a buscar que peinar a Altamirano. El cabezazo va dominando. Sergio Cuagliaro. Va saliendo rápido. Con Bongarner. Se le muestra Abad. También Giannastasio. Avanza Bongarner. Con la pelota. Lo va buscando. Alanche. La devolución mala de Alanche. Se hace dueño de la pelota Montenegro. Galarza. La juega. Por arriba. Para Barasciola. Va dominando. Se le muestra al ladito. Emiliano Buñón juega. Con Poe. Con Poe de Vil. La pierda la pelota. Es lateral. Lateral ofensivo para Internacional. Juegan para Emiliano Buñón. La devuelve mal. La pelota nuevamente al lateral. Ahora es de San Roque. Lo hace de manos. Atención. La buscaba. Jonathan Buñón. Recupera la pelota. Colman. Se juega por aquel lado. Nuevamente Guillermo Colman. Se le muestra a Barasciola. A ver con quién juega. Hacia atrás con Buñón. Sigue Buñón. Se viene. Emiliano Buñón. Abre hacia el medio para Barasciola. Atención que se viene Internacional. La cambia para el otro lado. Está Lanche en el área. Lanche y el pase. El centro hacia atrás. Cierra de cabeza ahora Franco Montenegro. La manda afuera. La va corriendo Cisterna. Domina Cisterna. La pierde nuevamente con Lanche. Lanche entre dos. La va a perder. La pelota está afuera. A ver de quién es. De San Roque. Muy bien. Se había hecho el espacio. Gustavo Lanche. En el ataque de Internacional. Lo hace de manos. La pelean en el medio. Altamirano que la busca. Nuevamente lateral. Se abre en la cancha para este lado. Está solito Abad. Lo hace Coleman. Juega con Podéville. La pierda la pelota. Se viene San Roque. Hacia el medio. Puente va dominando. Puente y la pelota. La cambia toda para Oviedo. Se anticipa Von Garner. De cabeza nuevamente Puente. La va buscando ahora Gustavo. Y Anastasio. Traba y no puede ganar Emiliano Buñón. La tiene Puente. Pisa la pelota Puente con la marca de Lanche. Lanche que la virla. Aún así le va quedando al arquero. Víctor. Va saliendo desde el fondo. Lo va buscando atención que se va cortando Jonathan Buñón. Jonathan de cabeza. Le va quedando. Ahí está Oviedo. Frente al arquero. Remata Oviedo. Penal dice el juez. Cuando se venía el gol de San Roque en 17 minutos de este primer tiempo. Cobró el juez. Buena jugada de Jonathan Buñón. Poniendo la cabeza. Cediéndola. Direccionándola. Se viene. El penal. Para San Roque. Cuando Oviedo. Conectaba. Ese tiro le cometieron penal. Frente a la pelota. Ramón Oviedo. 17 minutos 40 segundos. De este primer tiempo 0 a 0 las cosas. Oviedo y la pelota. Va a dar la orden del juez. Ahí está Oviedo. ¡Gol! De San Roque. Está ganando el partido en 18 minutos. De este primer tiempo. Ramón Oviedo. La manda a guardar abajo. Esquinada. El arquero no pudo controlar. Está ganando San Roque. El encuentro hasta ahora. En 18 minutos de este primer tiempo. Ya está jugando Buñón. Baragliola. La va buscando ahora. Podévil. Va a ser lateral. Para Internacional. Lo va a hacer Baragliola. Se le muestra. Ahí al ladito. Emiliano Buñón juega. Hacia atrás con Colman. Nuevamente lo buscaban. A Baragliola. De cabeza va sacando Montenegro. Lateral ofensivo para Internacional. Juega con Buñón. Emiliano. Atención que la pierde con Puente. Muy bien. Poniendo la cabeza y ganando. Se viene Puente en el ataque. Se le muestra Lancha al ladito. Sigue Puente. Puente entre dos. Abría para Buñón. Se pierde la réplica San Roque. Va saliendo ahora. Juega con Gustavo Lanche. Lanche hacia el medio. Latina Abad está en el borde del área. Cierra en el fondo. Y va saliendo Miño. Le queda la pelota a Cisterna. Sigue Cisterna con la marca de Colman. Avanza Cisterna. La juega para Lanche. Hacia el medio ahora. Altamirano. Corta Buñón. La pelota ahí. Cobra el juez. Rápidamente está jugando Barayola. La abre para que venga Podevil. Se viene en el ataque Internacional. La abre hacia el medio. Para Lanche. Otra vez para Podevil. La en el medio para Lanche. Ahí está. Le pega mordido. No puede conectar. Se salva San Roque. Lo que era el empate. En 20 minutos. No pudo pegarle a la pelota. Cuando le quedaba ahí en el área. Es lateral. Juega rápidamente. Pone el cuerpo muy bien. Y dejándola pasar. Emiliano Buñón. Recupera ahora. Y se viene San Roque. Abre toda la pelota para Gian Astacio. Con la marca de Abad. Ahora Bongarner. Galarza. Está cerrando. Sigue Gian Astacio. Bongarner va a poner el cuerpo. Y va a ganar. Va dominando. La tiene Bongarner. La gana Gian Astacio. Atención que va por la raya. Se viene el centro. Bongarner. Se rehace en el fondo. Cobra. Tiro libre. Desde el fondo para Internacional. Que pasa del peligro del ataque. De San Roque. Le va pegando esa pelota. Gian Astacio. Le va pegando. Puente. Que no puede conectar. La pelota. Ahora le va quedando. Atención. A Lanche. Se viene Lanche. Está en el borde del área. Lanche remata. Desviado el tiro. Buena aproximación. Internacional ahora en busca del empate. Está ganando San Roque. Acomoda la pelota. Víctor. Va saliendo desde el fondo. Lo van buscando. A Cisterna. Aguanta la pelota. Montenegro. La manda fuera. Lateral que ya rápidamente lo va haciendo. Se viene en el ataque internacional. El freno. De Poderville. Se viene Poderville. Y la pelota rebota. Rebota en él. Dice el juez. Saque desde el arco. Sin apuro para San Roque. En 22 minutos. Del primer tiempo. Está ganando San Roque. Atención que sale corto y sale mal. Va dominando Gustavo Lanche. Al ladito. Le va pasando a Abad. La pelota para él. Abad y el centro. Va corriendo. Poderville. Se salva San Roque. Era el empate. De una mala salida. Se vino el ataque. Casi es el 1-1. En esta tarde. Se salvó San Roque. Ahora sí va a salir. Fuerte le pega la pelota. La va buscando puente. Se anticipa Baragio. Le juega la pelota para Poderville. Se viene Poderville en el ataque. La abre para la lancha. Y está el arquero que sale. Y domina. Le va pegando Machuca. Otra vez corto sale. Abad. La cede para Lanche. Le va quedando. Cierra en el fondo ahora. Guillermo Miño. Va dominando Franco Montenegro. Abre la pelota para Jonathan Buñón. Se viene Buñón. Muy bien en el ataque. Avanza Buñón. Adoladito. Se lo va mostrando. Viedo. Buñón que va a desbordar por el fondo. Buñón y la pelota. Se la estirpa Galarza. La manda lateral. Buñón y la pelota. Jonathan lo va a hacer de mano. Juega con Cisterna. Tiene la pelota Cisterna. Con la marca de Bataschiela. El centro de Cisterna. Cierra. Gianastasio. Puente de cabeza. La va buscando ahora Agustín Oviedo. Se viene Oviedo. El rodeo de Oviedo con la marca de Abad. Gana Abad. Juega cortito ahí. En el ataque para que venga Buñón. Emiliano. Abre para Colman. Internacional en el medio. Otra vez para Buñón. La devolución para Colman. Se viene en el ataque. Va cerrando Ignacio Machuca. Va a ser lateral. Lo va a hacer efectivo. Colman. Se le muestra a Poderville. Juegan ahora para él. Poderville y la pelota. Al centro rebota. El Ignacio. Machuca. Lo hace Poderville. Juega con Barasciola. Aguanta la pelota Barasciola. Lo marca Franco Montenegro. Abre hacia atrás. Se viene el centro de Colman. Atención que la va buscando. Lanche. Cierra. Guillermo Miño le va quedando a Buñón en el área. Remata Poderville. Otra vez. Cierra ahora y va saliendo Altamirano. Le queda la pelota. A San Roque. Gianastasio de cabeza. Lo va buscando. Y gana muy bien Colman. Se viene. Falta. Le cometen. El juez que cobra. Acomoda ese balón. Franco Gianastasio. Va a caer esa pelota en el área. Atención. 25 minutos de este primer tiempo. Corto queda. Cisterna va sacando. La va peleando. Ramón Oviedo. Se anticipa muy bien ahí. Buñón. Sale la pelota. Buñón con el pie. No puede dominar. Lanche. Buñón tampoco. Ahora la recupera Jonathan. La tiene Buñón. La pierde. La perdieron entre dos. Juega ahora. Emiliano Buñón. Abad. Emiliano. Por el otro lado estaba solito Baragliola. A ver si lo ve de Abad. Se viene Abad. Abre la pelota. Para Poderville. Se viene el centro. Poderville va desbordando. Atención que se viene por la raya. Está llegando en el borde del área. El centro de Poderville. Ahí está Baragliola. La domina de cabeza. La va buscando ahora. Lanche. Y el arquero que va saliendo. Pasa el peligro para San Roque. Cuando por atrás llegaba Baragliola. No la pudo conectar. Con el pie. Tuvo que hacerlo de cabeza. La marca de Abad. Juega ahora Jonathan Buñón. Lo marca Von Gardner de cerca. Sigue Buñón. El rodeo de Buñón. Juega hacia atrás para Giannastasio. Abre muy bien adelante. Y se viene Agustino. Oviedo. Oviedo. Qué buen taco. De Ramón Oviedo ahora. Recupera. Baragliola en el medio. Se anticipa. Puente. Tiene esa pelota. Oviedo. La cambia toda por el otro lado. Atención que se viene Cisterna. Cisterna está en el área. Corta ahora. Coleman. Pero le va quedando Cisterna. Pone el cuerpo. Abre hacia el costado para Puente. Puente y la pelota. Sale. Altamirano. Puente al arco. Rebota en Galarza. Y va a ir dominando. Cuagliaro ese balón. Pasa el peligro para Internacional. Saca mal. Cisterna que la recibe y se la vuelve a ceder al arquero. Juega nuevamente. Cortito ahí de manos para aquí Anastasio. Atención con Poderbil que está en el área. Sigue aquí Anastasio. Nadie le sale. Va llegando a mitad de cancha. Rebota la pelota. La pelea. Altamirano. Nuevamente lateral. 27 minutos. Del segundo. Del primer tiempo. Está ganando San Roque. 1 a 0. Lo va a hacer ahora. Ramiro Poderbil lo buscaba. A Baras y Olas. Anticipan al fondo. Y va saliendo San Roque. Gianastasio ganando el balón. Avance Internacional en el centro de Gianastasio. Lanche en el área. Lanche en el área. No puede controlar. Y se viene ahora en el ataque. En la réplica. San Roque juega para el muñón. Atención con Jonathan. Lo marca Bongarner de cerca. Jonathan va hacia el medio. La cambia toda por el otro lado. Lo va buscando Altamirano. Viene San Roque. Juega al medio. Puente. La tiene Aldo. Gianastasio. Gustavo. Con el balón. Abre. Agustín Oviedo. Nuevamente para Gianastasio. Se le muestra cerquita a Altamirano. Sigue a Gianastasio. Lo marca Buñón. Avanza ahora y se viene Agustín Oviedo con la marca de Abad. Oviedo y la pelota. Abad que le pone el cuerpo y lo lleva contra la línea. Gana Abad. Rebota. En Oviedo. Le queda la pelota a él. La cuida y la protege. Gianastasio. La deja para puente. Atención que se viene. Está cerca del área. Abre hacia atrás. Buñón. Muy buena devolución. Altamirano está en el área. La cambia al medio. No entra nadie. Le va quedando Buñón ahora. Buñón entre dos. Atención que puede rematar. Se cae en el área. El juez dice que no. Levántese. Va saliendo ahora. Y la juega cortito Coleman. Se viene en la réplica internacional. Avanza ahora. Gianastasio se viene. En busca del empate. Gianastasio. Le cometen falta. Tiro libre para Inter. Que está perdiendo el partido 1 a 0. en 29 minutos. 30 segundos. De la primera parte. Le va a pegar esa pelota. Ramiro Podévil. Atención. A ver. Dos hombres en la barrera. Atención con Abad en el borde del área. Viene Podévil. El centro va al arco. Se va cerrando. Gol. 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 De Internacional. Pódevil, Ramiro Pódevil en un tiro libre que se fue cerrando y el arquero no pudo dominar se le metió por atrás, empató el partido en 28 minutos de este primer tiempo las cosas están 1 a 1 va jugando ahora y la tiene Buñón el centro de Buñón lo va buscando el cabezazo, llegaba por atrás peligroso, cabezazo del número 10 Cristian Cisterna va saliendo desde el fondo ahora se anticipa de cabeza y va dominando ahora Lanche se le muestra barallado al lado, juega el balón para Emiliano Buñón el centro al medio, Pódevil estaba, cierra de cabeza ahora Guillermo Miño va dominando Altamirano sale ahora desde el fondo roba muy bien esa pelota Buñón mete un pelotazo largo ahora y le va quedando al número 7 Ramiro Pódevil, sigue Pódevil entre 2 lo marca Cisterna gana Cisterna ahora abre hacia el medio, Altamirano Altamirano se da media vuelta lo va buscando a Oviedo Oviedo y la pelota lo marca Colman de cerca rebota la pelota en Barajuela le va a quedar a Internacional en el fondo Franco Franco Quien, Anastasio abre hacia el costado busca la pelota ahora y la pelea el número 7 Pódevil falta, le cometen tiro libre para Inter que empató el partido 1 a 1 están las cosas se va a venir el tiro libre atención con este en el área está Gustavo Lanche también un poquito más atrás Emiliano Buñón da la orden al juez el centro va a buscar Barajuela el arquero la manda al córner Víctor Machuca no quiso problemas y la rechazó al costado se va a venir nuevamente tiro de esquina cómodo del balón Ramiro Pódevil da la orden el juez el centro de Pódevil se va abriendo Quien, Anastasio de cabeza al arquero la manda al córner nuevamente gran cabezazo de Franco Quien, Anastasio se le metía al arquero la rechazó muy bien nuevamente va a caer esa pelota en el área busca dar vuelta al partido se viene al centro lo buscaban a Galarza se anticipa Jonathan Buñón le va quedando nuevamente la pelota ahí en el centro el arquero que se le escapa cobra el juez falta contra el arquero va saliendo rápidamente juega con Quien Anastasio Gustavo se anticipa va y gana muy bien se viene internacional se le muestra al ladito Buñón juega para Lanche la devolución ahora para Emiliano Buñón abre hacia atrás le va quedando esa pelota Altamirano lo marca Buñón de cerca le queda Puente juega ahora y la cede Oviedo va avanzando con la pelota Agustín Oviedo ahora hacia el medio tiene esa pelota el número nueve Ramón Oviedo es lateral para Inter lo va a hacer Abad juega para que vaya dominando Lanche gana Altamirano falta contra él de Emiliano Buñón le va pegando esa pelota Miño atención que va buscándola Oviedo le va quedando esa pelota Cisterna al arquero le va quedando otra vez la va dominando Cisterna está en el área gana en el fondo y va sacando Coleman va dominando ahora Franco sale desde el fondo Internacional juega ahora San Roque la tiene Montenegro es lateral para Inter va jugando ahí con Ramiro Podévil pierde la pelota Montenegro la manda afuera lateral ofensivo ahora lo va a hacer efectivo Baragliola se le muestra Emiliano Buñón juega cortito ahí con Podévil la pierde y la pelea recupera atención que se viene el centro va al piso Puente la manda al córner tiro de esquina para Internacional uno a uno están las cosas se viene en el centro atención la va buscando Genastasio el cabezazo la buscaba Emiliano Buñón no pudo conectar de lleno con la cabeza la va perdiendo Jonathan pierde la pelota le comete en falta tiro libre en mitad de cancha para San Roque atención le va a pegar Gustavo Genastasio el centro al área la va buscando Oviedo la peina de cabeza Genastasio la saca le va quedando Agustino Oviedo la cambia para el otro lado de cabeza va sacando Guillermo Colman le va quedando Baragliola ahora abre para Poderbil por este lado por la derecha ahora pasó el peligro tiene que salir Miño falta 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 contra Emiliano Buñón Puente muy enojado amonestado el número 5 de San Roque tiro libre para Internacional le va a pegar a esa pelota Ramiro Podébil atención que va subiendo Franco Genastasio también Galarza dio la orden el juez se ve en el centro de Poderbil la va buscando Baragliola en el punto penal va sacando y le va quedando a Montenegro aguanta esa pelota ahora Ramón Oviedo pierde el balón San Roque va dominando ahora Abad juega Abad cortito ahí con Lanche es lateral lo hace Gianastasio Puente Oviedo la pierde y recupera Batse bien Internacional atención que en el área está Podébil la pelota para él se va abriendo el balón la va corriendo la deja con Baragliola abre la pelota atención le va pegando Colman al arco desviado el tiro va a salir desde el fondo San Roque se viene un cambio en San Roque a la cancha con la número 14 Ayuf Alfredo a ver quien se retira se retiró con la 3 Franco Montenegro a la cancha con la 14 Alfredo Ayuf el primer cambio en el equipo verde va saliendo ahora la busca Oviedo la pelea Jonathan Buñón muy habilidoso se viene con la pelota le va quedando nuevamente Agustín Oviedo lo marcan 2 pisa la pelota le cometen falta 1 a 1 está el partido con la pelota Ignacio Machuca va a caer ese balón en el área Altamirono y Oviedo están la pelota viene Von Garner de cabeza va sacando Puente que se anticipa Abad que pone el cuerpo lo marca Agustín Oviedo es pelota de Internacional rápidamente lo va haciendo Abad juega con el número 9 Lanche le va quedando por Deville juega para Buñón ahora rebota la pelota en Ignacio terminó el primer tiempo 1 a 1 están las cosas empate por ahora en el marcador sobre el número 6 la pelota y la pelota para la pelota mil al la pelota ¡Suscríbete al canal! De este lado va jugando Gianastasio, la tiene Gustavo, abre para Altamirano con la marca de Emiliano Buñón, la pisa Altamirano, juega muy bien ahora, abre la pelota, la pelea Baragliola, juega y la buscaba Ramón Oviedo, va a ser lateral para San Roque, lo hace Gianastasio, pone el cuerpo, Cisterna y gana la posición. Buñón se cae, dice que no es falta, lo va a hacer Baragliola, se le muestra Buñón, juega ahora para Podévil, rebota, la pelota en él, es lateral para San Roque, juega ahora Gianastasio, se pelea ahí, Baragliola mete un pelotazo largo para que vaya corriendo, Gustavo Lanche, Lanche y la pelota, se le muestra al ladito Podévil, Lanche con el balón, a ver que hace Lanche, Podévil, la devolución para él, se viene el centro de Lanche, cierra. En el fondo Gustavo Gianastasio, la manda al tiro de esquina para Internacional, en el comienzo del complemento, se va a venir el centro, acomoda el balón, Ramiro Podévil, da a la orden del juez, el centro de Podévil, se va abriendo la pelota, la buscaba a cabecear Colman, cierra la de cabeza Altamirano, le va quedando Galarza, que remata el arco desviado, la pelota afuera, es salida desde el fondo para San Roque. Sale ahora San Roque, la busca Altamirano, atención que la va perdiendo, con Emiliano Buñón, Buñón con la pelota, le cometen falta, retrocede, dice el juez. Creo que era más falta la última, con el balón, Emiliano Buñón, con la pelota, se viene el centro de Buñón, se va abriendo sin peligro, el número 5, que se llama igual que el número 8. Acomoda ahora, y va a salir San Roque, otra vez, casi queda corto, puente de cabeza, la direcciona muy bien a la pelota, Jonathan Buñón se viene en el ataque San Roque, no puede conectar Oviedo, sale desde el fondo, Gianastasio Abad, Bongarner, la tiene Franco, quería buscarlo a Lanche, la pelota, la mandan al lateral, va a ser de manos, lateral ofensivo, para Internacional, uno a uno el partido, tres minutos, del complemento, juega, la pelota, se anticipa muy bien ahí Oviedo, aún así no puede controlar, lo va a hacer nuevamente Abad, juega ahora, aguanta esa pelota, Lanche, Lanche y el balón, pasa entre dos, muy bien Lanche, se viene, el centro no puede sacar de cabeza a Miño, ahora sí Gianastasio, va dominando Ramón Oviedo, se da media vuelta y busca pase, la filtra muy bien para que vaya corriendo, Jonathan Buñón le va quedando cisterna, cierra en el fondo, y la pelea, Jonathan, Buñón y la pelota, juega ahora, Podévil, la devolución de Emiliano, va a trabar Podévil, con Gianastasio, es pelota, de San Roque, lo va a hacer Gustavo, juega Gianastasio, lo buscaban a Jonathan, la manda lateral nuevamente, Barayola, Altamirano y el balón, juega Altamirano hacia el medio, para Puente, se viene el número 5, Puente y la pelota, filtra el pase, la deja muy bien ahí Oviedo, abre la pelota, atención, el centro, le viene cisterna por atrás, de cabeza, Galarza, Salva, salva a Inter, nuevamente, es la pelota de San Roque, Gianastasio y el enganche, pasa muy bien, se viene Gustavo, se le muestra al ladito, Altamirano, la pierde con Barayola, dice el juez, que es de Inter, el balón, sin apuro, le va a pegar esa pelota, Franco, Gianastasio, da la orden, el árbitro del centro de, Gianastasio, la va buscando, lancha de cabeza, que le va quedando, a Barayola, creo que va saliendo, desactiva el ataque, y va saliendo rápidamente, para Ramón Oviedo, Bongarner, juega ahí, en el fondo, Gianastasio, avanza con la pelota, lo va buscando, Podemil, se anticipa muy bien, Gustavo, juega ahora, y la tiene, Coleman, la manda al lateral, cuando se le mostraba, Podemil, ahí al ladito, Gianastasio de manos, abre la pelota, se anticipa, Coleman nuevamente, Gianastasio, ahora la manda afuera, Poco juego, hasta ahora, en el segundo tiempo, en seis minutos, la pide ahora, aguanta esa pelota, Barayola, la pelea con Cisterna, gana, Cisterna, pasa entre tres, se viene en el ataque, el número diez, la abre para Buñón, que buen pase, buscándolo, a Cristian, Cisterna, lo va a hacer nuevamente de manos, Altamirano, lo busca en la Cisterna, que no puede dominar, el balón, la acompaña, hasta afuera, Coleman, es salida desde el arco, para Internacional, va saliendo, Gianastasio, la pelea, Altamirano con Barayola, Emiliano Buñón, se viene Buñón, Barayola, se le muestra al ladito, Emiliano Buñón, el número ocho, se viene Buñón en el ataque, va de estar al lado, Buñón y la pelota, Buñón está en el área, atención que puede rematar, se va abriendo, cierra abajo, y va saliendo San Roque, mete un pelotazo largo, para que vaya corriendo, Jonathan Buñón, se viene Buñón, Jonathan y la pelota, está en el área, sigue Jonathan, se abre, lo buscaba Oviedo, la pelota hacia atrás, la pelea Puente ahora, se le muestra Altamirano, Puente y el balón, la cambia toda, para este lado, la tiene Cisterna, pierde la pelota, se viene en la réplica internacional, Ramiro Podévil, atención que, puede ser buena, corta, muy bien, la roba, Gianastasio, Cisterna que la pelea, le comete en falta, tiro libre, para San Roque, Guillermo Colman, le cometió falta, con el balón, Jonathan Buñón, se viene un cambio, en internacional, a la cancha, Mauro Cabanqui, a ver, quien se retira, a la cancha, Cabanqui se retira, con la, número tres, Bongarner, ya se produjo el cambio, Cabanqui en la cancha, con la número tres, el centro, a ver, De Buñón, se va abriendo, al punto penal, ahí está, el arquero, se salva, internacional, en la línea, se salvó, era el dos a uno, va buscando la pelota ahora, y va dominando, Lanche, juega hacia atrás, para Galarza, la pone en órbita, arriba, alto, a ese balón, gana la pelota, Barayola, se viene, se viene internacional, la cambia toda, para el otro lado, está Abad, con la pelota, Abad y el enganche, atención que le puede pegar, Abad y el rodeo, sigue en el área Abad, lo tumban en el área, pide penal, pero no se lo dan, sale ahora, juega en el medio, Buñón, la cambia toda por este lado, va dominando Colman, con la marca, de Jonathan, cobra en línea, lo va a hacer efectivo, Altamirano, se anticipa Colman, recupera el balón Inter, Buñón, Emiliano ahora, la pelea Colman, traba, puente, traba y gana, se pelea mucho ahora, la obtiene Ramón Oviedo, la filtra, a esa pelota, para Jonathan Buñón, que, no pudo dominar, es saque desde el arco, para Inter, se viene, se viene, otro cambio, en San Roque, a la cancha, con la 16, Gerardo Pérez, a la cancha, el 16, se retiró, el número 10, Cristian Cisterna, va saliendo, Gian Astacio, la va dominando Lanche, atención, le va pasando por el ladito, Buñón, Lanche la cambia toda, para Podévil, a ver si llega, llega Podévil, se le muestra Bat cerquita, lo marca, de cerca, Ayub, pasa muy bien Podévil, el centro, que se va abriendo, y se fue, Domina, sin problemas, Víctor, Machuca, sale desde el fondo, San Roque, la pelota al medio, la pelea, Jonathan Buñón, le va quedando a Oviedo, Oviedo y la media vuelta, la abre toda, recién ingresado Pérez, se viene Pérez, Pérez y la pelota, atención, Sigue Pérez, muy bien, va a desbordar el centro, hacia atrás, cierra ahora, Buñón, la busca, Emiliano, Altamirano, que la pelea, Altamirano contra dos, descarga, muy bien para Pérez, se viene San Roque, Pérez y la pelota, lo marca Colman, pide falta Pérez, Colman, que le pone el cuerpo, lateral, para Internacional, lo hace rápido, al medio, para Giel Astacio, va dominando ahora, Cavanky, Abad y el balón, lo marca, de cerca Shub, gana muy bien Abad, se viene en el ataque Internacional, Abad y la pelota, por este lado, está solito, Podévil, abre hacia el medio, para Lanche, que no puede pasar, pasa el peligro, Altamirano, Jonathan y la pelota, se viene Buñón, la abre toda, atención que Buñón está en el área, la pelota para él, de cabeza, el arquero, va dominando otra vez, le queda Buñón, remata, rebota en el arquero otra vez, Buñón, al arco, se salva, Internacional, 12 minutos, del complemento, Juega ahora, la manda al lateral, lateral para San Roque, a Shub y la pelota, juega con Oviedo, se anticipa Abad, domina el balón ahora, Emiliano Buñón, juega aquí, con la marca de Gianastasio, Podévil, rebota, el balón, en el jugador de San Roque, juega hacia atrás, Colman, en el medio está Buñón, a ver qué hace Colman, el centro de Colman, va buscando la lanche, domina la lanche, estación está en el área, es el 2 a 1, la cruzó de palo, se salva San Roque, buena jugada, se hizo el espacio en el área, y remató, no pudo hacer gol, se salvó San Roque, acomoda ahora el balón Abad, se viene el centro, atención, al punto penal, la va buscando Barasciola, el arquero que sale, domina sin problemas, Víctor, juega cortito con Pérez, la devolución para Altamirano, a ver si nace la réplica, para San Roque, mete un pelotazo largo ahora, y va corriendo Pérez, cierra Giena Estacio, y la manda al lateral, rápido va jugando Pérez, abre el balón para Ramón Oviedo, nuevamente para Pérez, lo marca Colman, falta, pide Pérez, siga, dice el juez, Podévil, recupera Buñón, se viene Jonathan, de pie a pie la lleva, se viene Buñón, corta la raya, la juega hacia el medio, buscando a Oviedo, saque si quiere ganar, dice Baragliola, la rechazó en el fondo, el juez detiene el partido, muy dolorido Pérez, en San Roque, se viene un cambio, en Internacional, blanche a la cancha con la 14, a todo esto, lo hace de manos Altamirano, nuevamente de pelota afuera, Buñón, Jonathan, juega con Pérez, pone el cuerpo Pérez, traba Buñón ahora, Jonathan y la pelota, un centro que se va cerrando, el arquero, que la acompaña con la mirada, salida desde el fondo para Inter, le va a pegar, Franco, Gianastasio, acomoda el balón, la pide, Lanche, sale jugando cortito ahí, con Buñón, Coleman, tiene la pelota, atención que Gianastasio falla, le va quedando a Podéville, abre hacia el medio para Lanche, la media vuelta, filtra el pase ahora, Gianastasio, con la marca, de Podéville, sale Gustavo, falta, salida ahora, desde atrás, para San Roque, va jugando para Puente, Altamirano, lo marca de cerca para Sciola, juega para Pérez, se viene Pérez, avanza Pérez, pasa entre dos, cede la pelota, muy bien para Altamirano, Jonathan Buñón, Oviedo, juega para Buñón, atención que está en el área, Trastavilla, igual gana, pone el cuerpo, Pérez se le muestra un poquito más atrás, Galarza, que la manda, Amonestado, Amonestado, el número 5, en Internacional, Emiliano Buñón, y también Amonestado, Enson Roque, Guillermo Miño, lateral, para el equipo verde, Jonathan Buñón y la pelota, se va a venir a la cancha, Blanche, se retiró, Baragliola, juega rápidamente para Pérez, lo devolución nuevamente para Buñón, en el centro, Sierra, Galarza, la manda al córner, córner, para San Roque, 17 minutos, del segundo tiempo, juega cortito ahí, el centro de Buñón rebota, la pelota, le va quedando ahora en la réplica, a Jean Astacio, se viene con la pelota, perdón, el número 14, Blanche, recién ingresado, abre el juego para Podéville, va a cerrar desde el fondo, Machuca, lo va a hacer de manos, juega ahora, con Galarza, Buñón, se anticipa en el fondo, Ignacio Machuca la manda, al lateral, juega de manos, atención que en el área está, Lanche, que no puede dominar, recupera ese balón, Víctor Machuca que va saliendo, lo va buscando a Oviedo, le va quedando esa pelota a Jonathan Buñón, Buñón y el balón, la abre toda, por el otro lado, para que vaya corriendo, Agustín Oviedo, sale ahora, muy bien Inter, desde el fondo, Buñón y el balón, Colman, Blanche, sigue Blanche, habilidoso el pibes, la cambia muy bien, atención que se viene, Podéville, Podéville y la pelota, Podéville está en el área, avanza, lo marcan dos, la pelota rebota, la pelota rebota, al tiro de esquina, hasta ahora, las dos que tocó, Blanche, muy buenos movimientos, del número 14, va a hacer ese tiro de esquina, va a hacer ese tiro de esquina, Podéville, el centro de atención, la va buscando, Agustín Oviedo, aquí Anastasio, sale la pelota, la tiene Oviedo, la va buscando atención, que está en el área, está Buñón, remata, Jonathan, frente al arquero, se salva Internacional, buena réplica de San Roque, acomoda el balón, Agustín Oviedo, el centro que va a caer, Puente en la media luna, da la orden del juez, el centro, la va buscando Oviedo, cierra de cabeza, Puñón, le va quedando a Blanche, sale muy bien, y se viene en el ataque, el número 14, avanza Blanche, la quería jugar con Podéville, corta en el fondo, Gustavo Gianastasio, le va quedando ese balón, Emiliano Buñón, y la media vuelta, Gianastasio, se le muestra a Blanche, juega para Blanche, cierra en el fondo ahora, Ignacio Machuca, es lateral para Inter, lo va haciendo Gianastasio, para Altamirano, sigue Altamirano, lo marca Blanche, Pérez, Pérez y la pelota, es balón, de Inter, se prepara Chávez, en Internacional, juega de manos, ¿quién Astasio? Coleman, Blanche, nuevamente Coleman, atención que Blanche va cortando, juega hacia el medio, la tiene la pelota Podéville, el centro de Podéville, ahí está, Lanche de cabeza, por arriba, se salva San Roque, buen cabezazo de Lanche, cerquita del palo pasó, pasa el peligro para San Roque, y va a salir desde el fondo, va saliendo Ignacio, sale corto, atención que le va quedando a Blanche, no puede dominar, Podéville, sale Minio, buscándolo a Oviedo, Galarza desde el fondo, domina Bad de pecho, se le muestra ahí Podéville, en el medio está Lanche, sigue Podéville, lo marcan dos, recupera ahora Minio, juega la pelota en la mitad de cancha, la tiene Puente, se viene San Roque, Jonathan Buñón, qué buen pase, para que vaya dominando Pérez, atención que se viene al arco Pérez, remata, cayéndose, cerquita salió ese tiro, se viene un cambio, en Inter, con la número 15, Jorge Chávez, a ver quién se retira, a la cancha con la 15, Chávez, se retiró, en Internacional, con la número 4, Guillermo Colman, sale, le pegó, al piso, quedando el Tamirano, la cambia toda por este lado, la busca Pérez, al ladito se le va mostrando Buñón, sigue Pérez, pierde la pelota, pelotazo para Blanche, que la va buscando, Gianastasio la manda al lateral, lo va a hacer efectivo, Emiliano Buñón, mal sacado, dice, en línea, Gustavo, para San Roque, Emiliano Buñón, ahora, la pelea Jonathan, sale ahora desde el fondo, Miño, la cabre, toda muy bien, puente para el otro lado, se viene Agustín Oviedo, atención que se le muestra, Ramón al ladito, sigue Oviedo, Oviedo, y la pelota está en la media luna, puede rematar, le queda Pérez, la cambia para el otro lado, le va quedando Jonathan Buñón, la sede de cabeza, y está Oviedo en el área, y el enganche, quería abrir con Pérez, que estaba solito, por la izquierda, Abad, le va quedando, a Shub, Alfredo, la, se anticipa muy bien Abad, se viene Internacional, la abre toda, para que se venga, el número 9, Lanche, juega hacia atrás, ahí está Buñón, otra vez para Lanche, está Upside, dice en línea, cuando, venía la devolución de Buñón, Gustavo Lanche, estaba adelantado, se viene otro cambio, también en San Roque, a la cancha Fernández, va saliendo ahora, la buscaba Oviedo, sigue Oviedo, avanza, deja dos hombres en el camino, se le muestra Buñón, Jonathan con la pelota, atención que puede rematar, la filtra muy bien, ahí está, se viene San Roque en el área, el enganche, la juega hacia atrás, le puede pegar Pérez al arco, rebota la pelota, la busca Pérez nuevamente, lo marca Blanche de cerca, Pérez y la pelota, se fue el balón, saque desde el arco, dice el juez, 25 minutos, de este segundo tiempo, 1-1 está el partido, se va a retirar con la, número 11, Altamirano, a la cancha, con la 13, Fernández, sale ahora, Internacional, se le muestra Buñón, le pega mal, en el fondo, es nuevamente pelota, de San Roque, Gian Astacio, juega con Puentes, en el medio, abre el balón, para Jonathan Buñón, Agustín Oviedo, atención que Buñón, va cortando por el medio, Oviedo y la pelota, se le muestra Puente también, abre para Miño, lo marca Emiliano, le va quedando Puente, la dirección de cabeza, está Buñón en el área, atención que le puede pegar, en el borde, remata, rebota la pelota, en Chávez, tiro de esquina, para San Roque, cae la tarde, 25 minutos, 53 segundos, de este segundo tiempo, busca ganarlo San Roque, atención que en el área, está Miño, también está Oviedo, el centro, la va buscando, Viedo de cabeza, cierra Chávez, le va quedando esa pelota, va, larga, la va sacando, Blanche y la media vuelta, la cede muy bien, para Blanche, Blanche y la pelota, atención que va a ser Blanche, Blanche al arco, la arquero va dominando, una pelota baja, de rastrón, va saliendo, juega y se da media vuelta, la tenía, la tenía, Fernández, tiro libre para San Roque, acomoda el balón, Miño, Miño, lo deja, para que lo haga, Ignacio Machuca, le va a pegar Ignacio, Emiliano Buñón, que se anticipa en Inter, sale jugando ahora, Blanche, juega para, Pódevil, muy bien, pasa entre dos, cambia todo el juego para el otro lado, para que vaya dominando a Bad, en el área está, Blanche y Blanche, juega al medio, Puente que se anticipa, gana muy bien, sale San Roque, Ramón Oviedo, con la marca de Chávez, juega hacia el medio, va dominando Pérez, la mata con el pecho, juega ahora, y va cambiando la pelota, sale desde el fondo, Cavanky, nuevamente recupera el balón San Roque con Puente, Fernández, mete un pase para Pérez, atención que está en el borde del área, la deja atrás, ahí está Buñón, Buñón se hace el espacio, puede rematar, Buñón nuevamente para Pérez, se demora ahí, ahí está Pérez, hace el lugar, no puede pegarle, nunca, le quedó cómoda, nunca le quedó cómoda para rematar, al jugador de San Roque, lo va a hacer, Fernández, lo cede para que lo realice, Gustavo Giannastasio, se le muestra Puente, juega para él, Puente pone el cuerpo, no puede dominar, le comete en falta, a Puente, tiro libre, para San Roque, acomoda el balón Pérez, con el balón Pérez, tres hombres en la barrera, atención, desde ahí llegó el gol de, el empate de Internacional, con el balón Pérez, da la orden juez, a ver qué hace Pérez, el centro se va abriendo, la va buscando, Puente, la pelota, al tiro de esquina, dice Línea, nuevamente ahora, tiro de esquina para San Roque, Agustín Oviedo y el balón, 29 minutos, del complemento, van a faltar, 15 minutos, se produce el cambio, se retiró, Pódevil, el centro de atención, que la va buscando, Minho, le va quedando ya donde está en Puñón, va sacando la pelota, la busca, Lanche, Lanche la media vuelta, la cede muy bien ahí, cierra en el fondo, Ignacio Machuca, el recién ingresado, ingresó con la camiseta de Coleman, no tenemos el nombre, juega ahora, va saliendo, Fernández, la pelea Puente y se viene, P��만, si lo es que opposed, no tenemos el final, no tenemos el último, nofen, la mano, no tenemos el nombre, no tenemos el nombre, nos recone, todos tenemos el nombre, todos en el fondo, tienen la camiseta de Coleman, yo creo que el otro, schaft es ese tipo de marchesa, que nosotros, hoy, voy a poner, lo bien, no tengo la inclecipro, por ejemplo, tenemos el número 25, un helado, pero con la mins, el mismo, yo creo que haces que, le tomemos un montón de mal, que nos dejas, que es el día, la oportunidad, ya se conoce, pero he desconect epis questioned, блéculo, 30 y 1 minutos, va saliendo desde el fondo, Cuagliaro, atención, la busca ahora, Emiliano Buñón y la pelota, Gianastasio sacándose desde el fondo, la pelea puente con Buñón, pone el cuerpo a puente, juega hacia atrás, Miño y el balón, saca de cabeza, Gianastasio, le queda esa pelota, la pelea, Ayub, rechaza en el fondo, Abad, la va corriendo esa pelota, Lanche, la manda al lateral, Ayub, se viene con el balón Buñón, Internacional busca ganar el partido, juega, descarga Lanche, muy bien, la buscaba Buñón, cierra puente ahora, la rechaza hacia el costado, y es lateral, juega cortito ahí, se viene el número 4, atención que va desbordando por el fondo, mete un centro, el arquero de San Roque va dominando sin problemas, va saliendo rápidamente, buscando a Oviedo, Chávez de cabeza, la pelea, Jonathan Buñón, también Emiliano, los dos, Emiliano, falta, contra el número 8, le va a pegar Emiliano, Buñón, el número 5, da la orden el juez, le va pegando esa pelota, el número 13, Cabanquía, atención que va buscando, Cabanquía Lanche, sin peligro, el tiro libre, va saliendo desde el fondo, puente que la direcciona de cabeza, va dominando esa pelota, Buñón sigue a Jonathan, corta el juego ahí, y va recuperando Emiliano, tiene la pelota, Chia Anastasio, mete un pelotazo largo para Pérez, que está habilitado, sigue Pérez, pasa muy bien, avanza Pérez, se viene Gerardo, juega hacia atrás, recupera ahora Buñón, avanza San Roque, Buñón le puede pegar al arco, golazo, gol, 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 de San Roque, que da vuelta el partido, 2 a 1, está ganando ahora, en 33 minutos, del segundo tiempo, 2 a 1, están las cosas, que golazo, el de Jonathan Buñón, pegándole abajo, esquinada, el arquero, imposible llegar, gana San Roque, le gana 2 a 1, a Internacional, la pelota, al lateral, lo va a hacer Gianastasio, Gustavo, juega, para Pérez, la buscaba Jonathan, que lindo gol, el del número 7, de San Roque, de Jonathan Buñón, le pegó abajo, se metió la pelota, bien esquinada, va saliendo, la regala en el medio, Buñón Chávez, un poquito más adelantado, va dominando Lanche ahora, se anticipa, atención, que la va peleando también, el número 8, Emiliano Buñón, se viene, Internacional, pierde esa pelota, Jonathan, y el balón, la pisa la pelota, en mitad de cancha, sale hacia atrás, muy bien, se le muestra Pérez al ladito, sigue Buñón, falta, dice el juez, falta, se termina, el partido, acomoda ese balón Pérez, va subiendo, va subiendo Buñón también, Ramón Oviedo, le pega esa pelota Pérez, cierran el fondo, la pelota nuevamente de manos, para San Roque, lo va a hacer efectivo, Gerardo Pérez, juega Pérez, Buñón, pone el cuerpo, recupera la pelota ahora, Emiliano, Puente, va saliendo, Galarza, domina la pelota ahora, San Roque, juega al medio, atención, que la va buscando, Pérez, el arquero, Cuagliaro, va saliendo de manos, atención, con Giannastasio, sale muy bien en el fondo, avanza Giannastasio, por mitad de cancha, se viene, y la pierde, con Ramón Oviedo, gana nuevamente Giannastasio, lo marca, de cerca, Agustín Oviedo, sigue Giannastasio, se pelea, en la línea, falta, dice el juez, rápidamente va saliendo, mete un pelotazo largo, lo va buscando, Gustavo Lanche, Puente en el medio, le queda la pelota, va la atención, juega para Lanche, ahí está en el área, el enganche, remata el arco, desviado el tiro, buena aproximación, de Internacional, va a salir, desde el fondo, San Roque, le va pegando a la pelota, la busca Pérez en el medio, Buñón de cabeza, falta, contra, Emiliano Buñón, Giannastasio, pide distancia, todo, Internacional en el ataque, Giannastasio, y el balón, 2 a 1, está ganando San Roque, el centro de Giannastasio, atención al punto penal, la va buscando cabecear, Lanche, saca desde el fondo ahora, Giannastasio, lo busca a Blanche, Blanche domina la pelota, la baja muy bien, sigue Blanche, Blanche, desborda por la línea, rebota el balón, en Alfredo Ayub, la pelota al córner, se muere el partido, y muere el día también, atención con este centro, en el área, Gustavo Blanche, el centro lo va buscando, Lanche de cabeza, le va quedando ahí, se hace el espacio, cuando quería rematar, el juez cobra, pasa el peligro para San Roque, en el fondo, va saliendo, San Roque, se anticipa a Buñón, la va buscando ahora, y no puede dominar Emiliano Buñón, Giannastasio en el fondo, juega hacia atrás, San Roque, adelante, atención, que la va buscando Jonathan Buñón, la agarró, y este es habilidoso, sigue Buñón, va hacia el medio, abre para Puente, la deja para Oviedo, nuevamente, atención que está solito, en el área de Oviedo, en la media luna, remata el arco, el arquero, en dos tiempos, va dominando, con el remate de Ramón Oviedo, juega ahora, se viene Abad, nuevamente, lo buscaban a Lancha, atención que la va peleando, Emiliano Buñón, no le quedó el balón, sale San Roque, sale el número 13, juega ahora, San Roque y el balón, la tiene Pérez, sigue Pérez, traba abajo, Buñón, recupera el balón internacional, la tiene Abad, la abre muy bien, para que vaya dominando Lancha, Lancha pasa entre dos, atención que le puede pegar, rebota la pelota en él, no puede, dominar, en segunda instancia, la pelota es para Buñón, sigue Buñón, atención, que es peligroso, el autor del último, gol, la pisa Buñón, falta, le cometen, se termina el partido, vamos a llegar a los 40 minutos, de este segundo tiempo, con el balón Jonathan Buñón, cerquita se le muestra, Fernández, el centro de Buñón, atención que va al arco, el arquero, la custodia con la mirada, y la deja salir, acomo del balón rápidamente, para que salga aquí Anastasio, pegándole al balón, la va buscando Miliano, le va quedando a Jonathan, que no, va a llegar, nuevamente lateral, para Internacional, para Internacional, Cavanky, domina, Cavanky, la pelea, fuerte, contra Pérez, dolorido, los dos, a todo esto, pasan los minutos, y está ganando San Roque, 2 a 1, 2 a 1, a ver cuánto adiciona el árbitro después, Pérez, tampoco hay mucho más para jugar, está cayendo ya la noche, muy dolorido, el jugador de Inter, Pérez, ya aparece recuperado, solo queda tendido en el campo de juego, Cavanky, que ahora, lo retiran, hacia un costado, juega de manos ahora, Emiliano, Bugnion, hacia atrás, cobra, el juez, sin apuro, San Roque, ahora desde el fondo va a jugar, Gianastasio y el balón, Jonathan Buñón ahora, lo va a hacer de manos, lo va buscando Pérez, la pelota para él sigue, sale muy bien Pérez de la marca, se viene Pérez, va desbordando por el costado, Pérez y la pelota está en el área, la juega hacia el medio, va saliendo Gianastasio, juega hacia adentro, cuando el juez, da por terminado el partido, ganó San Roque, 2 a 1, creo que el mejor gol de todos, fue el de Jonathan Buñón, ganó San Roque, le ganó Internacional, San Roque 2, Internacional 1, muy bien amigos, gracias por habernos acompañado, en este partido, entre Internacional y San Roque, y fue victoria de San Roque, 2 a 1, frente a Internacional, en las cámaras, Martín Velásquez, y quien les habla, Rodrigo Quintana, espero que les haya gustado el partido, a través de la pantalla de Gigacom, como siempre, con el mejor deporte sanjavirino, lo dejamos con la programación habitual, muchas gracias, chau chau.